¡Tenemos que ganamos! ¡Luisa González! ¡Que el domingo tenemos que ganar! ¡Viva la revolución ciudadana! ¡Viva Rafael Correa! ¡Viva Luisa González! ¡Tenemos que ganar! La militancia va acompañando mientras la compañera Luisa González comparte una entrevista aquí en la ciudad de La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi, en la ciudad central del país. La militancia, los colectivos ciudadanos, exautoridades, hombres y mujeres, indígenas, hemos concentrado acá a la compañera Luisa González, que en este momento ofrece una entrevista aquí en la radio Novedades en la ciudad de La Tacunga. La compañera Luisa González se encuentra de paso por aquí, por La Tacunga, mientras avanza a la provincia de Cotopaxi, de La Tacunga, de Salcedo, Saquisilí, de Pujilí y otros cantones nos encontramos. ¡Esta es la iniciativa de nuestra militancia de ofrecer canguil con borreguitos! ¡Aquí tenemos las flores, las rosas de nuestra militancia! ¡Esta es la alegría! ¡Esta es la alegría de la militancia de la Revolución Ciudadanos en Cotopaxi, en la ciudad de La Tacunga! ¡que el domingo, el bedrooms, el conos distractions, en la radio Novedades, la compañera Luisa González! ¡Mientras tanto, esta es la alegría de la militancia, la alegría de la población de Cotopaxi! ¡Esta es la alegría de la población de Cotopaxi, en la ciudad de La Tacunga! ¡Que el próximo domingo vamos a ganar la presidencia de la República! ¡Y por eso en este momento, mientras Brindal enuni holidays, el ministro, ¿el conosza a la pueblo? ¿Qué es el plan de gobierno? ¿Cómo se va a desarrollar el gobierno de la Revolución Ciudadana desde el día domingo en adelante? ¡Que viva las mujeres! ¡Que viva las mujeres! ¡Que viva los indígenas! ¡Que viva los pueblos y nacionalidades que estamos con lucha! ¡Que viva el machi Rafael! ¡Que viva! ¡Que viva los castigos! ¡Que viva los 이번에! ¡Que viva los magistrados! ¡Que viva los animales! ¡Que viva los hablan los fundos! ¡Que viva el machi! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva los policías! ¡Que viva los policías! ¡Que viva loséticos! ¡Que viva los vemade! ¡Zubagua! ¡Presente! ¡Zubagua! ¡Presente! ¡Presente! ¡Zubagua! ¡Presente! ¡Esto no es pagado, el pueblo organizado! ¡Esto no es pagado! ¡El pueblo organizado! ¡Que viva la Revolución Ciudadana! ¡Viva! ¡Viva Luisa González! ¡Viva! ¡Viva la lista 5! ¡Viva! ¡Vamos, vamos! ¡Viva! 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 Desde la Tacunga, provincia de Cotopaxi, nuestro saludo a todos los seguidores de mi página, a todos quienes están escribiendo en este momento mismo, nuestro saludo desde la Sierra Central, a lo largo y ancho del país, a la población ecuatoriana, nuestro saludo a nuestros hermanos y hermanas migrantes ecuatorianos en distintas partes del mundo quienes en este momento mismo nos están escribiendo en la página. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría en realidad aquí, en las calles de la Tacunga! ¡Tenemos que ganar! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Esa es la alegría! ¡Luis a González! ¡Que conmigo tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Luis a González! ¡Que conmigo tenemos que ganar! Saludos queridos hermanos en todo el territorio nacional Que nos estamos convencidos en la necesidad de recuperar la patria Garantizar seguridad a la población, garantizar trabajo y libertad Este es el ambiente político ahora mismo Pronto, muy pronto llegaremos a la presidencia de la república ¡Voto Paisi! ¡Resente! ¡Zumbagua! ¡Resente! ¡Presente! ¡Sanchero! ¡Resente! ¡Resente! ¡Viva yo! ¡Resente! ¡Resente! Este es el ambiente mientras la compañera Luisa González ¡Que viva! ¡Que viva la policía que respalda a Luisa González! ¡Viva! ¡Mientras tanto afuera en la calle acompañamos miles de ciudadanos a la compañera Luisa González! ¡Este es el ambiente político! ¡Este es el ambiente político! ¡Este es el ambiente político! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Fujilín! ¡Resente! ¡Sakicilín! ¡Resente! ¡Salsero! ¡Resente! ¡Sinchos! ¡Resente! ¡Rombana! ¡Resente! ¡Vaigua! ¡Resente! Ya mismo se va para Ambato, ya mismito Termina la entrevista aquí de la Radio Novedades Se va para Tungurau, para Ambato Se va la compañera Luisa González, ya mismito Mientras tanto, en la afuera, en la calle Acompañamos ya miles de personas en este momento mismo Qué lindo este apoyo a la Revolución Ciudadana Luisa González Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Así claro que sí Vamos, vamos Ecuador, pero la Revolución de la Luisa es la mejor Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero la Revolución de la Luisa es la mejor Vierta Luisa es la mejor Pero la Revolución de la Luisa es la mejor Pero la Revolución de la Luisa es la mejor Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero la Revolución de la Luisa es la mejor Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Hierva Luisa! ¡Hierva Luisa! ¡Hierva no hay agua potable! ¡Hierva Luisa! ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la revolución ciudadana! ¡Que viva Rafael Correa! ¡Viva yo! ¡Que viva el país! ¡Aquí estamos! ¡Que viva la revolución ciudadana! Estamos convencidos de este tranchito y político, por eso estamos acompañando ahora mismo. ¡Eso! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Eso! ¡Eso es el marido! ¡Eso es el marido! ¡Que viva la revolución ciudadana! ¡Viva Rafael Correa! ¡Viva Luisa González! ¡Viva! ¡Viva yo! ¡Eso no grita no! ¡Vamos, vamos! ¡Viva Luisa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¡Vamos! ¡Viva! 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 El resurgir de la patria Hasta siempre Compañeros Saludos, saludos a los hermanos y hermanas Quienes están conectados a través de redes Quienes están escribiendo Desde distintas partes del país Nuestros hermanos y hermanas De construyendo los migrantes en el exterior Los niños que están escribiendo en este momento Ayúdenos a compartir Muchas gracias Muchas gracias Vamos, Luisa González Que el domingo Tenemos que ganar Vamos, Luisa González Que el domingo Tenemos que ganar Agua de hierbaniza Agua de hierbaniza Agua de hierbaniza Agua de hierbaniza Agua, agua, agua de hierbaniza Agua de hierbaniza A ver, ve ¡Ay, Raúl! Agua de hierbaniza Vamos, vamos, vamos Ya, vamos Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador, pero no hay vieja Luisa, es la mejor. Hasta aquí vamos a dejar la transmisión, más luego haremos una nueva, muchas gracias, muchas gracias a todos quienes están siguiendo en las redes, hasta aquí vamos a dejar la transmisión porque ya más luego saldrá Luisa González, ahí estaremos volviendo a transmitir, muchas gracias a todos, un abrazo.